Yo también estuve enamorada como tú Yo también lloré desesperada como tú Por alguien que no se merecía, mi amor, ni por un solo día Yo también busqué quien me escuchara como tú Yo también hallé quien me cuidara como tú Sintiendo ese miedo escondido Queda un ser desconocido Como tú, después yo me recuperé Como tú, mi cuerpo en otro cuerpo abandoné Como tú, sé que necesitaba fracasar para luego Como tú, como tú, saber amar como tú Por él no nunca, como yo también Aprendí que quien ama de veras no es sin ti Como tú Hoy de la vida todo espero Porque también te quiero como tú Como tú, sé que necesitaba fracasar para luego Como tú, saber amar como tú Por él no nunca, como tú Y repeatinga o no nunca, como tú Aprendí que quien ama de veras no es infiel Como tú Hoy de la vida todo espero porque también te quiero